Vale chicos tenemos nueva tienda el día de hoy exactamente estamos 2 de agosto Recuerden si desean apoyarme con cualquier comprita que realicen en la tienda Código xdreamy tal cual está ahorita en pantalla No olviden dejar un like y una suscripción que de esa manera me estarían también apoyando un montoncito Ahora si veamos que ha salido en la nueva tienda Tenemos a Kit Laroid de regreso 2400 pavitos Kit Laroid que está por acá La skin de Kit Laroid y la de Rock Laroid También está por acá su mochilita, dos mochilas, pico y envoltorio Asimismo tenemos todos los gestitos Tanto de Mantente a Flote como Dance Laroid Y el Corazón de Rey que están de regreso por el precio de Todo esto de acá, mil pavitos Mil pavitos todo esto de aquí Si es que quieren los tres gestos con la musiquita y la pantalla de carga De ahí la skin por separado de Kit Laroid la principal está a 1500 pavos De ahí la versión secundaria está a 2000 pavitos De ahí tenemos el envoltorio, tenemos la improvisión de Laroid a 500 pavos Tenemos el baile de Dance Laroid, 500 pavitos también Y tenemos el gesto de Mantente a Flote a 300 pavitos en la tienda Tenemos el Corazón de Rey, 500 pavos La canción de Stay también, 200 pavitos Que te vienen con una pantalla de carga Vale, ya saben chicos cualquier cosita que se van a comprar en la tienda Ya sea la skin de Kit Laroid o cualquier otra skin Código X Dreamy en la tienda Así mismo tenemos el baile de Bob Bunny de Me Preguntó Que acaba de salir, 500 pavitos Tenemos por acá también el bailecito de Pasito a Pasito 500 pavitos también por acá Tenemos el Alto Desértico junto a la Lírica Amanecer del Desierto Ambas mochilitas, picos también por aquí Un envoltorio y una pantalla de carga Los precios de los 8 objetos es 2000 pavitos De ahí tenemos el bailecito de Me Preguntó 500 pavitos, Pasito a Pasito 500 Y nada más por aquí De ahí las skins por separado Cada una 1200 pavos El pico por aquí, otro pico por aquí El envoltorio y nada más De ahí tenemos las que son las originales Las skins de Coachill originales Que es la de Alto y la de Poetisa 2800 pavos si quieren todo el lote Te viene con dos estilos Con lentes, sin lentes Mochilita también También tenemos por acá la skin de Poetisa Que te viene con dos estilos Con lentes, sin lentes También tenemos mochilita por aquí Pico Otro pico también El segundo pico me gusta bastante Que es este de acá de Palmera Me gusta bastante Tenemos envoltorio y pantalla de carga También tenemos por acá el gesto de Alto Tenemos la skin de Poetisa por separado Pico, pico, envoltorio y nada más Ahí tenemos lo de Coachella Lírica y Bronco Que también están por acá por separado 2800 Ambas, bueno Cada skin me parece que está 1500 ¿No? Sí, 1500 Y tenemos por acá sus tres estilos De lírica y de Bronco También tenemos doble estilo por aquí ¿Vale? Tenemos por acá su mochila Dos mochilitas Pico Otro pico por acá Y un envoltorio El precio de los siete objetos Es 2800 pavos La skin de Lírica 1500 Skin de Bronco 1500 también por aquí Pico 800 pavitos Otro pico de Mordedor Neón 800 pavitos Cecilo dientecitos 500 pavos Así mismo tenemos por acá El casillero El casillero de Mr. Savage 2500 pavos Te viene la skin de Caballero Arácnido Mochila Este planeador más o menos Pico El envoltorio Magma Y el gesto de Cinghuesos 2500 pavos Ahí tenemos los accesorios por separado Cada uno ¿Vale? Cada uno está por acá por separado Así mismo tenemos el casillero de McCreamy Que todavía se mantiene en tienda 1200 pavos La skin en solitario Y en destacado tenemos Al skin de Sirena ¿Vale? Tenemos la skin de Sirena Por acá Bueno, el lotecito de Escuadrón Contundente Que está 2400 Es que no tiene ningún cosmético Te viene la skin de Lobo Y la de Sirena ¿Vale? De ahí cada skin por separado 1200 De ahí tenemos El lote Dinoguardia Que también está de regreso En la Tienduki ¿Vale? Tenemos la skin por acá De Cristal Junto al skin de Bronto Tenemos por acá también Al Sargento Fritanga 800 pavitos El Sargento Asador 800 El queso al punto 800 pavos El atuendo de Orin Junto a su pico Y en Diario Bueno, tenemos también El pico Driver Que está de regreso 800 pavos Junto a los golfistas ¿Cuántos golfistas? 5 golfistas Con pico Y una mochila 2500 pavos Debería ser, ¿no? Sí, 2500 pavos Si es que no tiene ningún cosmético ¿Vale? Y tenemos por acá En Diario Bueno, no ha salido El pico Estrella Si no sale el pico Estrella Hoy día Debería estar saliendo Mañana o pasado ¿Vale? Tenemos por acá El atuendo de Tipo Tenemos por acá Las Echadoras Pantanosa Tenemos al Pez Gatillo Con sus 3 estilos Y tenemos por acá El gesto de Cometa El gesto de Alex 500 pavos Tenemos el gesto De Shuffle Lateral El gesto de Y tenemos El gesto de Aplauso Lento A 200 pavitos De ahí La tienda sería similar Futurama Guerra del Futuro Guerra del Futuro Ofertas Especiales Especial Naomi Osaka Héroes de Tamriel Y los lotes Que están en oferta ¿Vale? Chicos Recuerden si van a realizar Alguna compra Código X Dreamy Tal cual está En pantalla